Listo, si quieres yo creo que vamos iniciando. Ahorita estamos esperando unas dos personas más que van a ingresar, pero se van a incorporar más adelante, ¿no? Bienvenidos a todos, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Flores, soy asesor preuniversitario en la Universidad de Navo de Querétaro y estamos aquí presentando este webinar para que conozcan un poco sobre la carrera de dirección del deporte, ¿no? Nos acompaña Germán García, que es el coordinador. Y Daniel Sález, que va a ser nuestro testimonio, ¿no? Quisiera que Germán se presente para que les empiece a platicar un poco sobre qué es la carrera de dirección del deporte, contestar algunos de las preguntas o mitos que tengan sobre esta carrera y qué es lo que van a hacer los alumnos que estudien esta carrera. Cualquier duda sobre temas de procesos de admisión, becas y demás sobre la carrera o sobre en general, voy a dejar mis datos aquí en el chat para que me puedan escribir en WhatsApp o sus dudas también las puedo responder por ahí, ¿no? Sin más, Germán, te doy el micrófono. No, Eduardo, gracias. Voy a compartir una presentación. Déjame, te hago rápido. Vale. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya se ve la presentación? Se ve tu pantalla. Sí. Del escritorio. Sí. Ahí a la hora de compartir, dale clic a la presentación. Listo ahora sí, ¿no? ¿Listo? Hola, Edu, buenos días. Hola, Fabi, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Permítanme presentarme, su servidor es maestro Germán García Cabrera. Soy coordinador académico de la licenciatura en dirección de deportes. Me permito darles la bienvenida a este webinar para que conozcamos la licenciatura en dirección del deporte. La licenciatura en dirección del deporte es un programa que está diseñado para cruzarse en ocho semestres de manera presencial. Es a través de sus diferentes áreas de conocimientos aplicadas a los negocios, a los deportes, al marketing, a la comunicación y, por supuesto, a las ciencias de la salud. Este foque interdisciplinario es único. La verdad es que nos permite, o permite a que a todos los estudiantes puedan desarrollar y aplicar una base sólida de conocimientos y habilidades empresariales en todos los aspectos, ¿no? De la industria del deporte. A través de este programa de dirección de deportes, los estudiantes aprenderán las tendencias, las técnicas y estrategias más actuales de la aplicación de tecnología en el deporte, de marketing y patrocinios. También desarrollarán este tema de las marcas, las relaciones públicas, la planificación y la organización de eventos. También otro punto muy importante es la comercialización del deporte, infraestructuras, la representación de atletas, que se me hace algo, un tema como muy interesante en el tema de la dirección de negocios. También la administración y gestión de proyectos. Este, y por supuesto, es abarcar entre, 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 entre muchos, muchos otros temas, ¿no? También los estudiantes, es muy importante que comprendan y que practiquen los elementos esenciales de liderazgo, de la comunicación, de las relaciones de servicio, las habilidades de trabajo, que creo que en la actualidad son esenciales para tener un éxito en el campo laboral, ¿no? Entonces, ¿en dónde pueden trabajar? Pues en toda la industria deportiva, ¿no? En toda la industria deportiva nacional e internacional pueden trabajar en diferentes tipos de clubes deportivos, en diferentes ligas, en diferentes federaciones nacionales, en diferentes organismos deportivos, en diferentes organismos deportivos, organismos sin fines de lucro. Y bueno, aquí les puse algunas, algunas pequeñas organizaciones y clubes deportivos que digo, es, es, es únicamente como referencia, ¿no? ¿No? Ustedes al formar parte de, de la licenciatura en dirección de deportes, pues bueno, pueden realizar unos intercambios, ¿no? Entonces aquí les puse una imagen donde pueden más o menos ver los países donde tenemos estos intercambios, que es Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, España, Inglaterra, entre, entre algunos otros, ¿no? Entonces, este, en esta parte me quiero detener, quiero que hagamos una reflexión, porque creo que el negocio de los deportes, pues ha explotado una industria global multimillonaria. Entonces, creo que una carrera del deporte significa hacer cosas diferentes para personas diferentes. Entonces, creo que las personas que estamos interesadas en el deporte nos gusta hacer cosas diferentes y somos personas diferentes, ¿no? Esta es una pequeña introducción sobre lo que tiene que ver la dirección de deporte. Y, este, para continuar, pues me permito darle la bienvenida al maestro Zacarías Urquiza Salas, donde, bueno, amablemente aceptó la invitación de estar con nosotros. Y, de parte de la maestra Fabiola Ajuria y Eduardo, pues le damos la bienvenida. Y, permítanme dar una pequeña reseña del maestro Daniel. Él es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Dirección y Administración Municipal. Es coach certificado por USA Shooting. Es coordinador de la Selección Nacional de Tiro Olímpico. Es entrenador de la Selección Estatal y Nacional de Tiro. Es coordinador técnico en el Instituto del Deporte Municipal de Querétaro. Multimedallista nacional e internacional en la especialidad de tiro con pistola. Y, por supuesto, su especialidad es pistola de aire, libre, tiro rápido y estándar. Entonces, pues, le damos la bienvenida al maestro Daniel. Y, maestro, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, tardes. ¿Cómo están? Fabi, qué gusto verte. Hace muchos años de no verte. Igualmente, mi querido Daniel. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Y, siendo casi, casi padrino de esta nueva generación, esta licenciatura que creo que llegó tarde, ¿no? Porque sé que hubiera sido el primero en haberla tomado. Gracias, Dani, por compartirnos tu testimonio, que para nosotros es muy, muy importante. Y agradecerte siempre que sigas formando parte de nuestra comunidad de Anáhuac. Y agradecerte por todos los éxitos que has tenido. No, muchísimas gracias. Todo lo contrario. Yo agradecerte a ti, Fabi, al maestro Germán, por esta oportunidad. Y créanme que yo tengo bien puesta la camiseta. Y estoy convencido de que las cosas llegan en su tiempo. Entonces, si no me tocó vivir eso, o la oportunidad que hiciste hoy con esta carrera, creo que hoy es la oportunidad de poder transmitir todo lo que nos ha tocado vivir a través de los años. Y les tengo así una pequeña reseña de lo que ha sido y cómo me gustaría concluir lo que ha sido la... A lo que puedo llegar con conclusión. Y lo importante que es hoy tener esta oportunidad académica por parte de, no cualquier institución, sino de la misma Universidad de Anáhuac, algo que ninguna otra van a poder encontrar. Y creo que sí vale mucho la pena, ¿no? Gracias. Pues, ahora sí, te cedemos los micrófonos. Ok. Pues, les platico un poquito quién soy, cómo me inicié, por qué llegué a esta parte. Y cómo voy a concluir. Creo que puede ayudarnos mucho a todos, a lo que bien comentaba el maestro Germán, de lo que es hoy la industria deportiva. Yo a los 11 años me inicié en el deporte, en su momento en el pentatón moderno, que es correr navas, que ya compitó la esgrima y equitación. Tuve la oportunidad que desde ese momento, en mi primer evento nacional, quedé como seleccionado nacional para ir a un campeonato norteca. Desde ese entonces, literal, me incursioné en lo que es en el deporte de alto rendimiento. Todo esto gracias al apoyo de mis papás, porque en su momento, ellos siempre han sido los que están detrás de mí, y son los que me han hecho comprometerme con tener la camiseta bien puesta y los colores de mi país, por encima de cualquier otra cosa. A los 18 años viene un tema, un par de aguas en mi vida, donde tengo que renunciar al tema de ser pentatleta y dedicarme únicamente al tema del tiro. Donde, por cuestiones económicas, para no entrar en otros detalles, entro yo a la universidad, me viene la oportunidad de formar parte o de ser entrenador de la selección estatal de tiro. Pero aquí en México no teníamos ningún curso de cómo certificarnos. Entonces, de nuevo, con el apoyo de mis papás y de mi instituto, me fui a certificar a Estados Unidos, a la Federación de Tiro de Estados Unidos, para poder yo ser entrenador y no nada más decir que soy un tirador que en algún momento emigré a ser entrenador, como muchas veces me pasa. Me dedico al tema de ser entrenador. Llego a hacer premio estatal del deporte, tener atletas que fueron a Juegos Olímpicos Juveniles. De hecho, una compañera en la universidad de Estalia Borgo fue la que fue yo siendo su entrenador. Y por cuestiones de la vida y picar mucha piedra, muchas veces me viene a los 23 años una oportunidad de trabajar como coordinador de promoción y desarrollo deportivo en el Instituto Municipal del Deporte, donde durante seis años tuve esta oportunidad de estar ahí laburando en dos administraciones y buscando formar siempre parte activa con estos ideales que tenemos los deportistas de lograr algo más, y buscar la trascendencia dentro de lo mismo. A la par me viene la oportunidad de formar la Asociación Queretana de Tiro Olímpico y desde entonces hemos estado formando parte activa tanto en la asociación. Luego, por cuestiones muy agradables, por confianza del que era en su momento coordinador, el licenciado Roberto Elías, compañero de tiro, me viene la oportunidad de formar parte, o ser más bien el coordinador de las selecciones nacionales de tiro. Yo tengo que dejar de ser tirador porque no puede ser entrenador y coordinador, digo, atleta y coordinador en el caso de nuestro deporte. Entonces me dedico a ser coordinador de selecciones nacionales, viene la oportunidad de vivir muchas experiencias con compañeros en donde por primera vez ganábamos una medalla de oro en una Copa del Mundo con Alejandra Zavala. estar viajando como locos y viviendo muchas cosas por todos lados del mundo. Les puedo platicar un millón de experiencias, pero yo creo que para eso necesitaríamos mucho más tiempo. Viene y aprendí muchísimo, la verdad, al respecto de este tema. Me viene también, en ese lapso de tiempo, me viene la oportunidad, más bien, la universidad genera lo que es el diplomado en su momento y luego genera el máster en dirección de administración deportiva. Y la verdad es que yo que yo sepa fuera de lo que se tiene en León, pues es lo único que existe a nivel nacional para que se pudiera haber tenido esto. Tomo el curso con grandes compañeros, grandes maestros, como siempre. Y pues poco a poco seguimos trabajando. Me salgo del Instituto del Deporte. La verdad es que me viene otra vez el sueño de formar parte de mi selección nacional. Y a partir del 2017 vuelvo como atleta, donde desde entonces hasta el día de hoy volvimos a formar parte de la selección nacional como atleta, logrando obtener algunas medallas en campeonatos internacionales. En los Juegos Centroamericanos, dos de oro y una de bronce. En los Juegos Panamericanos sufrimos un accidente, para ser exactos, y de las cosas que uno no cree, me fracturé mi dedo con el que disparo. Entonces viene un tema complicado. Tiramos en los Juegos Panamericanos y en el Campeonato Iberoamericano con el dedo partido en tres pedazos, pero ahí estuvimos en la línea de tiro dando lo mejor de nosotros. Y de ahí para este momento, pues formando parte activa de la selección y buscando clasificar a lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues ya un poquito les platiqué, les resumí lo que ha sido mi vida. La verdad es que no quise presentarles nada porque puedo presentarles todas las medallas o todos los resultados, pero yo creo que eso no es lo que más me ha marcado la vida y no es lo que importa en este caso muy particular de lo que es la posibilidad de platicarles lo que a mí, o lo importante que es para mí que existe esta oportunidad. Pues un poquito con el camino andado que he tenido durante lo que llevo en mi vida, me he topado con algo que siempre es constante en el área en la que me encuentre, en el deporte semiprofesional, en el deporte profesional, en el deporte federado, en el deporte público, en el tema incluso hasta de compañeros, en el tema a veces incluso de amistades, ¿no? Pues es muy fácil y todo lo resumo a una frase que yo creo que hemos escuchado constantemente y es que del deporte no se vive, ¿no? Nos hemos topado o hemos escuchado siempre, lamentablemente, que nos dicen es que el deporte no vas a vivir, ¿no? Deja de decir, ah, sí, veis, me acuerdo muy bien, no voy a decir el nombre, pero mi hijo, tú eres el niño del tirito, ¿no? Entonces, del tirito no vas a vivir, si quieres seguir aquí tienes que estudiar, y si no, no creo que sirvas para nada, ¿no? Así ha sido siempre esa respuesta, esa palabra ha sido producente, y lo puedo decir toda mi vida, y yo creo que no he sido el único que la he escuchado, que del deporte no se vive. Pero hoy estoy convencido, ¿sí? Que necesitamos quitar esa resiliencia, resiliencia social, sobre lo que es el deporte. El deporte no solo es el joven que va y gana una medalla, no solo es el entrenador que en algún punto deligró empíricamente de ser un atleta, de ser un entrenador, porque no alcanzó lo que tenía que alcanzar, ¿no? O llegar con las autoridades, en cualquier rubro, les puedo decir, que digan, ah, el deporte, sí, sí, dale pelotas, dale balones, y que vayan y hagan sus actividades, ¿no? Hoy el deporte, hoy más que nunca, y por esta bandera, lo digo abiertamente, hoy el deporte ocupa una profesionalización, ocupa este tipo de oportunidades para que los jóvenes, el día de mañana, que ocupen un puesto, un cargo, en cualquier institución, ya no me voy a decir que las instituciones muy grandes deportivas, a veces en una escuela, a nivel primaria, que ven que hay un chico que tiene talento, tal vez se quiere el apoyo, ¿no? Y las facilidades para poder seguir alcanzando ese sueño, porque no sabemos cuántos, y se los digo abiertamente, cuántos os hay en bols, cuántas Ana Gabriela Guevara, cuántas María Rosario Espinosa, cuántos de estos jóvenes se nos han perdido en ese camino, porque les han dicho, del deporte no vas a vivir, hoy tenemos esta oportunidad, y sí quería, digo, por eso empecé con este aburrido plática de mi historia, porque quería llegar a ese tema, me he topado, y lo dice bien, lo dice Fabio, yo que hubiera sido de los primeros, sí, pero yo creo que por algo me tocó picar esa piedra en un principio ser de la primera generación de la universidad, donde no existían las becas, incluso, ¿no? Y toparme siempre con unos angelotes, no puedo decirlo de otra manera, como profesores, como mis papás, que siempre me han puesto, o se han puesto incluso, para que yo pueda seguir creciendo, ¿no? Hoy estoy casado, estoy por ser papá, y me sigo topando con esos ángeles, ¿no? que me siguen apoyando, que me siguen impulsando, y hay días difíciles, sí, y hay días en los cuales todo el mundo se burla, porque dice, aparte del tiro, ¿no? ¿Qué les puedo decir de mi deporte? Se dicen esas partes donde, no, de ahí no lo vas a hacer, ¿no? Y la verdad es que si algo estoy convencido es de que sí se puede, que tengo bien puesta mi camiseta como mexicano, que tengo bien puesta mi camiseta como parte de la universidad, y ese compromiso que siempre me enseñaron, a dejar algo más, a dar incluso más allá de lo que tenemos, porque no podemos solo limitarnos a creer que, si del deporte no se vive, ¿no? Qué bonito fuera que el día de mañana si ustedes llegan al médico y se llegan a lesionar la rodilla, como en muchos casos, pues que el médico que les está diciendo qué ejercicios hacer, o qué es la intervención que tendrán que hacerles, que en algún punto él haya hecho deporte, y sepa de lo que les está hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hoy necesitamos, que se vuelva esta profesionalización del deporte en México una oportunidad, qué bello que sea en mi estado, y aún más, en mi universidad, y la verdad es que, Pablo, me acabas de comprometer de una manera bien difícil al ser yo el padrino de esta primera generación, este, porque, yo sí, para mí es, en verdad, no les puedo decir otra cosa más que, no importa en qué país del mundo me encuentre, llevo siempre puestos los colores, llevo puesta mi bandera, llevo puesto mi apellido, porque, pues si lo han visto todos, cuando estás compitiendo, aparte, viene, digo, la parte de arriba de tu espalda viene tu país, y en la parte de abajo vienen tus apellidos, entonces, a cualquier lugar del mundo los llevas puestos, ¿no? Entonces, es algo por lo cual estoy agradecido, estoy honrado, estoy entregado, ¿no? Entonces, me es muy, muy satisfactorio poder hoy ver esta oportunidad, lo recomiendo 100%, porque, qué mayor orgullo poder decir que el día de mañana, si mi hijo practica algún deporte, saber que alguno de los jóvenes que pudieran entrar a la carrera, mañana sean quienes se están coordinando la área deportiva donde se encuentre el deporte que llega a practicar mismo, ¿no? Y sumándole al ejemplo o a lo que comentaba el maestro Germán, les voy a dejar un dato curioso para aquellos que duden que si del deporte se vive o no se vive y todo lo que es el deporte, ¿no? La industria deportiva deja 100, al año, deja 100 veces más que la propia industria cinematográfica en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos deja 100 veces más económicamente la industria deportiva que lo que puede dejar la industria cinematográfica. Entonces, hoy creo que este sueño se puede alcanzar, hoy creo que en México podemos lograr esto y qué mejor manera de decirlo que el primer paso lo está dando la universidad con grandes maestros, sé que la coordinadora, la maestra Fabi es alguien muy, muy echado para adelante. Tengo el gusto de conocer poco al maestro Germán pero no lo dudo ni tantito de que traiga también esa visión. Incluso el rector que no le gusta es muy apasionado del béisbol también es parte activa de este proceso. Y pues por mi parte era platicarles un poquito la experiencia de lo que me ha tocado y que no pierdan de vista que necesitamos romper ese paradigma y con eso concluyo. Del deporte sí se puede vivir. El deporte no solo somos los que ganamos las medallas. Hay mucha gente detrás que se requiere para poder alcanzar una medalla. Entrenadores, fisioterapeutas, médicos, administrativos que son los que planean las cosas, son los que buscan el recurso. Y todas estas áreas de oportunidad muchas veces no están ocupadas por alguien que realmente una, se haya profesionalizado en el tema, dos, o haya practicado algún deporte. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Para mí, en cuanto escuché lo de la carrera por primera vez, incluso Bobby me lo hizo saber a través de Facebook, me dijo que me querían ahí metidos con muchísimo gusto. Me ilusiona ver que se pueda iniciar esto. Entonces, pues ya para no aburrirlos un poco más con mis temas, les agradezco. La verdad, estoy muy motivado. Creo que se pueden alcanzar grandes cosas. y muchísimas gracias. ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Muchísimas gracias. Si gustan, alguien que tenga alguna pregunta puntual sobre, que le quiera preguntar a Fernando para ver alguna duda sobre el deporte. Yo tengo una. Yo les pediría a todos que abrieran sus micrófonos, si se puede para hacer esto como muy interactivo, igual y hacer algunas trivias, como para para empezarnos a meter en este ámbito deportivo. No sé, ¿cómo lo vean, Edu? ¿Va que va? Sí, perfecto. Si gustan todos, abrir el micrófono y vamos a responder todo lo que se hizo. Y no importa, aunque no nos hayamos peinado todos y estén, dije, a ver, no importa que estén en chanclas. Ahí tenemos ya una pregunta. A ver. Creo que es Ana Sison, me pregunta ¿cómo balanceaste tu vida deportiva con la escuela? ¿Cómo la balanceé? Siempre hay altibajos, ¿no? Siempre, eso de que nos vemos esta imagen perfecta de la balanza, no creo que nunca haya existido ni existirá. Hay momentos en los cuales deportivamente estás muy alto y en la escuela sabes que tienes que bajar y ahí es donde donde entra la verdad el trabajo que siempre exigió por parte de la universidad en este caso o en su momento en otras etapas de mi vida. De estas personas como directivos, como maestros que se pusieron la camiseta de saber que podíamos lograr algo y la verdad es que nunca me dejaron de apoyar. ¿No? Fadi le tocó que muchas veces fuera casi un poquito enojado porque me querían reprobar en alguna materia por el tema de Falta o por alguna cosa por el estilo pero yo creo que es parte de un trabajo en equipo como bien lo mencionamos esta esta resiliencia que existe hacia es que es deportista y aquí otra cosa no, no, no. Yo creo que lo que más me ayudó es nunca perder de vista cuál era mi objetivo cuál es mi sueño y cómo lo quería alcanzar. Y siempre creo que se me abrieron las puertas porque uno tiene que ir tocándolas. Yo tengo una pregunta. creo que todos o en algún momento de nuestras vidas que yo que hice algún deporte no de alto rendimiento pero fútbol o béisbol o entre otros pues tuvimos como que ese sueño de querer sobresalir y querer ser futbolista o béisbolista profesional y todo pero justamente entra esta parte de no querer decidir si dedicarme totalmente mi vida a eso o la escuela o el miedo o el rechazo o el no desarrollarme. ¿Qué consejo pudieras dar a esas personas que todavía están en momento para poder tomar esa decisión? Sabes que me voy de lleno por un deporte o estudiar algo parecido para que sí puedan tomar esa decisión y si sí es lo que les gusta pues que lo que desarrollen eso durante su vida. Claro. Mira yo creo que hay etapas en las cuales hubo una época en la cual sí tenías que renunciar o encontrarte en esa decisión si eres deportista o te dedicabas a un tema de una carrera. Hoy no. Hoy lo único que les puedo decir es que hoy no existe y quítense esa barrera que existe de creer que o eres deportista o estudias. No. Hoy yo creo más que nunca que existen las herramientas necesarias para que puedas llevar a cabo las dos cosas. Y si pudiera concluir a tu pregunta es perder el miedo. O sea, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Que tengas una carrera o que el día de mañana digas ah bueno, dos años lo intenté. Nada más perder el miedo. No es fácil y si algo sirve es decirles no es fácil te vas a topar con siempre siempre barreras que hay que romper te vas a caer más de una vez y como deportista es poco o mucho no importa si es a nivel profesional o a nivel de alto rendimiento yo creo que siempre tenemos que entender que no importa cuántas veces nos caigamos hay que levantarse. La derrota se aprende mucho más de la victoria que de la victoria. Entonces hay que echarse para adelante perder el miedo quitarse ese miedo de que el fracaso es algo malo de que el no lograr algo es algo malo y estar echados para adelante el deporte es eso el deporte nos enseña eso y yo creo que a veces tenemos muy mal arraigado ese miedo de si no la hago si no la hago dale para adelante o sea peor es haber dicho que no lo intentaste yo así lo veo lo digo con mis alumnos en su momento del piso no pasas de saber que te quedaste a una décima de no ganar una medalla pues bueno es un trago amargo pero es lo que te forma es lo que te hace lograr entonces hoy sí creo que no existe esta idea de es que no sé si intentarlo o no todo radica en el miedo y el único la única persona que tiembra ese miedo es uno mismo entonces hay que quitárnoslo que estés preparando sin probar el deporte nos da eso hasta ganas me dieron de volver al deporte si ya ve y Liana pregunta que va mucho a la pregunta mía quieres saber cuál ha sido siempre tu motivación que siempre te mantuvo ahí en tu meta para justamente seguir en ese camino del deporte fíjense que les tengo una pequeña anécdota que tenía o vivía una vez al año lo vivía primero en casa con las dos personas de las más por funcionalidad que eran mis papás cada vez que acababa el ciclo en competencias nacionales nos sentábamos un día comunicorriente nos sentábamos los tres a platicar y venía la pregunta más importante oye a ver ahorita no hay compromisos no hay nada ya se acabó lo que se logró bien lo que no se logró bien y me decían ¿quieres volver a seguir en este proceso? y pues me daban tiempo para pensarlo y llegaba a este cuestionamiento si sí o si no la verdad es que no puedo decirlo de otra manera siempre siempre tuve la oportunidad de que cada ciclo terminábamos con algún buen resultado entonces traes la euforia en todo lo que da y terminas diciendo que sí totalmente cuando estás muy convencido de lo que quieres y no te voy a mentir que a veces pasaba que imagínate un sábado pararte a las 5 de la mañana a nadar después de un viernes donde tuviste no sé algún evento que hayas tenido pues es algo muy difícil y al igual no quiere estar y recuerdo muy bien cuando mis papás me decían eh nene tú te comprometiste contigo mismo y después con nosotros entonces señor agarre sus cosas agarre su coche y se va a entrenar entonces ahí nos tiene a las 5 de la mañana desde el lado o como haya sido yendo a entrenar posteriormente viene otra etapa en la cual pues con la primera persona con que lo hablo pues es con mi esposa y le digo oye pues viene en este proceso que hacemos es algo de trabajar intentamos alcanzar el sueño olímpico pues vas y en serio días en los cuales no quisiera y ella es la que me dice oye a ver yo no tomé la decisión la tomaste tú entonces pues ahí vamos a darle echarnos para adelante y luego lo hablo con mi entrenador ¿no? y él es el primero en que me dice esta parte o de la misma manera oye a ver Daniel tú dijiste que querías no echarle vamos a echarle todas las ganas vamos para adelante y todas estas experiencias o estas pequeñas anécdotas te las puedo narrar una cosa tener siempre bien claro cuál es su objetivo no es fácil habrá derrotas habrá logros habrá muchas piedras en el camino pero nunca perder de vista cuál es tu objetivo siempre tener en claro ¿no? y es un ejercicio que yo a veces hago sobre todo cuando hay momentos difíciles escribo en una hoja en papel como yo como sea con mi letra de hecho normalmente y en grande y lo pego en el pecho de mi cama y lo pongo frente al espejo y ese es el objetivo que tengo tienes que aferrarte a ese objetivo a esa meta porque sí sí sé que no es fácil pero ahí está en algún punto poco a poco tú tú vas haciendo que eso se logre ¿no? entonces ¿qué fue lo que me hizo mantenerme en mi meta? no perder de vista cuál era la meta yo creo que esa es la clave y esa es lo que quería cumplirles con estas anécdotas no perder de vista cuál es la meta cuál es tu sueño oye que es difícil sí voy pero sí se puede ah perfectísimo ¿alguien más tiene algunas preguntas? yo tengo otra pero quiero ver si alguien más pregunta yo tengo una Dani platícanos el campo laboral porque a veces la gente podría pensar que a ver ¿a qué me voy a dedicar en dirección del deporte ¿no? muchas muchas veces hasta los mismos papás son los que dicen ah pero ¿cómo cómo vas a ser este ¿cómo te vas a dedicar al deporte? como decías pues de eso no vas a vivir pero hoy ¿cuál es el tú ya trabajas en el ámbito deportivo ¿no? estás profesionalmente ya dedicado a esa parte ¿qué nos puedes compartir hoy del crecimiento de esta industria del potencial de esta industria a nivel profesional de acuerdo a tu experiencia todos los días vemos deporte la industria deportiva el e-sport vemos pues cómo se combina ¿no? en ciertas profesiones platícanos un poco de eso claro yo creo que hoy más que nunca tenemos una oportunidad y lo puedo decir abiertamente al no ser un país potencial como lo puede hacer una España o un México o una Alemania o una Rusia en particular esos países no quisieran meter a China en este caso en el tema del deporte se han venido abriendo muchas áreas de oportunidad al entender que el deporte no es un tema recreativo nada más es un tema no alto rendimiento no solo alto rendimiento sino que el deporte es un estilo de vida que se tiene que llevar desde la infancia hasta las anécdotas ¿por qué? muchas veces los maestros de educación física y no no quiero que se malinterprete el comentario a los maestros de educación física siempre los dejan a un lado ¿no? ven al deporte como una actividad en la cual no importa ¿sí? hoy he visto que y lo veo creo que lo podemos ver y me voy a un tema muy académico en todos los colegios primarias secundarias y se convierte en un coordinador deportivo alguien que coordina a los entrenadores ¿no? hoy en los institutos del deporte municipales ¿no? donde antes era el deporte que se encargue el estado ¿no? pues yo aquí nada más hasta mis ligas o los espacios deportivos ¿no? hoy he visto que en el tema de los espacios municipales o más bien en los institutos municipales han buscado generar el tema del deporte porque se ocupa que en México que los mexicanos que tenemos hoy el primer lugar en el mundo con tema de diabetes pues se da en cuenta que el deporte es la primaria o la principal herramienta que tenemos para poder enfrentar este tema ¿no? es una chamba difícil pero es una chamba que existe ¿no? y el hecho de tú poderte acercar con presidentes municipales con directivos de universidades con papás con instituciones académicas de tú poder decirles oigan aquí una propuesta necesitamos esto ¿no? muchas veces esas posibilidades por miedo de no haberlas encontrado desde un principio o porque no existen y por eso ponen ejemplos de la ventaja de no ser en Estados Unidos donde lo tienen muy marcado toda la parte y no quiero utilizar ese ejemplo porque es un monstruo como bien les comentaba imagínense lo que puede generar el deporte son 600 mil millones de dólares lo que genera la industria deportiva en Estados Unidos ¿no? ¿por qué en México no la genera? porque nadie ya se ha puesto ahí ¿no? entonces por eso es donde yo creo que está la oportunidad como me preguntó Fabi en poder aprender en cabeza ajena de lo que vemos en otros lugares o podemos replicar aquí en México ¿no? este si me voy a los clubes deportivos ¿cuántas veces hemos visto que quien dirige el club no sabe de deporte ¿no? oye si tú llegas y te presentas como yo no solo sé de deporte yo estoy avalado para ser una persona encargada en estas áreas ¿no? entonces yo creo que hoy es una gran oportunidad porque el deporte se ha vuelto en el estilo de vida a nivel nacional Querétaro es un claro ejemplo ¿no? y tenemos más de 52 carreras bueno hoy no ¿verdad? por el tema de la pandemia pero tenemos más de 52 carreras atléticas al año y en todas de menos así mínimo mínimo estamos hablando de 500 mil personas en cada carrera ¿no? hoy estamos viendo cuántas personas o cómo se ha incrementado el deporte que más ha crecido comercialmente en México es el triatlón ¿no? y solo porque alguien le dijo a ese amigo a ese compañero oye no no tienes que ser un deportista bueno si son deportistas de la pandemia pero bueno no a un nivel competitivo oye ¿por qué no hacemos triatlón? por tu salud ¿no? desde ahí empezando entonces yo creo que hoy se ha abierto esta posibilidad de mucho aprender en cabezas ajenas de otros países o entender en otros lados que el deporte no solo es el deporte como tal que la industria deportiva más allá de lo que pueden ser las medallas de lo que pueden ser los resultados de lo que puede ser el tema de ah este es el atleta o este es el entrenador ¿no? aquí en México por eso digo creo que es una área de oportunidad porque hay muchas posibilidades de pararse en donde sea ¿no? yo creo que si les hablo de representantes de deportistas seleccionados nacionales escasamente estamos hablando que de todos nuestros deportistas no llego ni a 20 atletas medallistas de Juegos Olímpicos medallistas en muchos rubros que tienen un representante entonces yo creo que hay una gran posibilidad de poder acercarnos de poder más bien tener una oportunidad laboral que hoy sí existe como puedas profesionalizarte en el tema maestro yo tengo una pregunta adelante este ¿qué piensas del crecimiento del deporte estudiantil aquí en México? mira como lo mencionábamos yo creo que muchas veces vemos a Estados Unidos y hablo del tema olímpico porque lo conozco un poco más en Estados Unidos creemos que el tema olímpico es 100% generado por el Comité Olímpico de Estados Unidos pero no la base de las elecciones nacionales de Estados Unidos y de muchos países está en el deporte estudiantil lo que es la MCAA en Estados Unidos es el generador más grande de atletas y medallistas olímpicos en el mundo ¿por qué? un ejemplo en el crema de tiro la universidad de West Virginia en Estados Unidos tiene alumnos bueno para que nos vayamos un parámetro tenían al número uno del mundo en la posición de rifle a la número uno del mundo y medallista olímpica de rifle tenían al récord del mundo en rifle tres posiciones aparte tenían como entrenador alguien que había sido tres veces medallista olímpico ¿qué equipo crees que sea el más fuerte en todos Estados Unidos? ellos son los mejores a nivel mundial están dentro del deporte estudiantil ¿no? entonces creo que en verdad hoy este crecimiento a través de lo que es CONADEX de lo que es CONDEVA de lo que son todas estas instituciones o todas estas no son instituciones son áreas dentro de las instituciones para poder desarrollar el deporte desde jóvenes educación básica hasta lo que es CONDEX o CONADEX en el tema universitario es algo muy bueno muy importante o por ejemplo digo van a decir que por qué lo digo de esa manera pero la universidad de Anáhuac fue la universidad que más atletas olímpicos ha tenido en toda la historia por el programa que se vino manejando en la Ciudad de México ¿no? oye ¿y por qué? porque nadie más les ofrecía las posibilidades nadie los quiso acercar y no voy a entrar en conflictos ¿no? entonces yo creo que este crecimiento que existe hoy la verdad es muy bueno ha obligado a que las instituciones las universidades crean más en este proyecto y tengan que invertirle un poco más económicamente buscar tocar más puertas de patrocinadores para lograrlo regresando al tema de Estados Unidos y un reporte que me gusta en el fútbol americano la Universidad de Alabama tiene un programa deportivo que cuesta más caro que varios equipos de la propia NFL entonces imaginémonos el tamaño de lo que es un proyecto o lo que puede alcanzar un proyecto deportivo ¿no? entonces pues bueno yo creo que ahí está el claro ejemplo de lo que existe Exacto Lucía Betanzos pregunta enfocándonos en la industria deportiva ¿qué tanto campo de acción y apoyo hay en nuestro país? Mira yo creo que sí no quiero tocar mucho el tema porque estoy convencido que no hay dinero que alcance nunca ¿no? El claro ejemplo te lo vuelvo a tocar el tema del Comité Olímpico de Estados Unidos el Comité no vive bueno no solo no vive no recibe un peso del gobierno de los Estados Unidos el Comité Olímpico norteamericano que es el mejor a nivel mundial ¿sí? vive 100% de los patrocinadores por eso ves que el uniforme de la selección de Estados Unidos es Ralph Lauren ¿por qué? ¿por qué alguien se acercó tocó la puerta Ralph Lauren te interesaría? nada más te vas a ver a nivel mundial pero tu marca tu presencia la vas a tener con tus atletas porque generas una identidad mutua con ellos ¿no? ¿hay apoyo? sí, sí hay apoyo ¿hace falta? sí, siempre va a hacer falta pero justamente por eso considero bien me lo lo preguntaba Fabi que ¿qué es lo que hace falta? eso un profesional del deporte que se puede acercar con marcas aquí en México y decir oye no solo existe papá gobierno espira dame dinero ¿sí? porque le hace falta a mi deportista no oye a ver patrocinadores vamos a tocar puertas oye es fácil no es desgastante sí pero hay que esa labor hay que hacerla como como profesional porque empíricamente tú llegas como deportista nunca nunca tuviste una profesión al respecto y dices oye me gustaría que patrocines tú quién eres o qué qué presentas al respecto entonces yo creo que son de las áreas que existen y les voy a poner un ejemplo que seguramente no saben Lorena Ochoa cuando se acerca con Grupo Banamex no sé si sepan esa anécdota se acerca con Grupo Banamex la anécdota la hace por un profesor de la universidad porque el topo está en tagón antes de ser Lorena Ochoa se acerca y le dicen oye ¿qué proyecto vienes a presentarnos? ah vengo a presentarles a mí yo soy el proyecto al cual tienen que invertir ¿y tú quién eres? ah pues es planeta venía todo el proceso del desarrollo de la desarrollo como deportista pasan los años Lorena ah le dicen híjole como que no nos convenciste tú no eres un producto lo suficientemente redisable para al paso de los años Lorena logra lo que logra y se le vuelven a acercar bueno miento BBVA fue el primero fue con el que fue se vuelve a acercar BBVA y le dice oye es que si nos gustaría patrocinarte porque siempre tuvimos la confianza en ti híjole ¿qué crees? tú no creíste en mí hoy mi marca y la de México y la de México y la de México sí creyó desde el principio y en ese momento hasta lo que logré la verdad es que contigo no estoy ¿no? entonces así así de claro puedo decir que se pueden alcanzar los objetivos la falta de apoyo pues sí yo creo que todo el mundo podemos decir la historia de ay es que me dejaron sin comer ay es que dejaron las cosas sí son historias reales te los juro muy reales pero tenemos que dejar de ver las cosas ahí tenemos que dejar de tirar la mano ¿no? y ver la manera en la cual nosotros como deportistas o como asociaciones o como clubes ¿qué otras puertas podemos tocar? por eso lo que les decía hoy es una gran área de oportunidad hoy aquí en México no lo vemos entonces alguien se tiene que acercar alguien tiene que prepararse para lograrlo ¿no? Perfecto pregunta doctora Georgina ¿consideran que la consideran que la pandemia es un área de oportunidad para el deporte y la licenciatura? Ah, eso se lo puedo dejar al maestro Germán Pues sí, Germán Sí, Germán es que estás muteado Listo ¿ya lo escuchas? Sí Sí Lo bueno Sí Sí, adelante Sí, adelante Sí, adelante Sí, adelante Sí, adelante Sí, adelante ¿ya te volviste a mutear? Sí Sí Si quieres Yo lo que puedo sumar en lo que se arregla del profesor Germán creo que fue un área de oportunidad porque nos ayuda a nosotros como deportistas ver que a veces creemos que necesitamos estar en las mejores instalaciones deportivas en el mejor lugar aquí en su casa yo entreno diario de lo que es la puerta de mi casa a lo que es la sala ahí me pongo a disparar todo el mundo dice que estoy loco pero bueno es la mejor oportunidad y es la única en la cual que tengo para entrenar y con las condiciones para poder llevarlo a cabo entonces yo creo que a mí como deportista y creo que a muchos de mis compañeros nos ha ayudado a entender que a veces era más el pretexto de la idea de Buda estar en el mejor gimnasio en el mejor lugar para lograrlo y a veces en casa lo tenemos en tema deportivo Sí Germán ¿Puedo quitar el mute? Creo que no nos escucha pero sí yo creo que sí es una oportunidad grande que se abre por por todas estas pues rompe tu paradigma de ir a un lugar a hacer ejercicio o incluso invertir en ejercicio cosas que puedas hacer dentro de tu casa y pues que sea mucho más práctico ¿no? Entonces tantos negocios que crearon aparatos que incluso hasta la renta de bicicletas de ciclistas que se hizo popular tanto el ciclismo como bajo techo y ahora pues que te rentan la bicicleta pues ese es cómo va evolucionando el deporte pues ahorita por la pandemia ¿no? Incluso mucha gente me considero hasta que ahorita no se encerraron hasta más ganas te van a hacer deporte ¿no? Entonces mucha gente que cuando le dijeron te encierras y ya no tienen nada que hacer sale a correr cuando nunca ha salido a correr entonces claro si vino como tocarlo en la puerta el deporte ahorita en la pandemia decir es algo importante ¿no? Y como parte de la carrera si puedo dar un punto de vista particular es que creo que nos hace ver que el deporte no solo está limitado a verlo en un área ¿no? Está mucho más amplio y creo que en la carrera en la oportunidad que he visto del plan de estudios o sea hay muchas muchas materias que sería bueno que se pudieran ver que podrían haber esta oportunidad para ver que el deporte va más allá de lo que entendemos que es estar en una cancha o en una pista o en un tatame ¿no? Ok ¿Tengan alguna otra pregunta con toda la confianza? ¿Alguien más que tenga alguna última pregunta? Para si quieren ir cerrando Germán está comentando que tiene problemas con su equipo Pues nada yo creo que pues vamos cerrando la verdad muchísimas gracias Daniel buenísimo el testimonio creo que algunos más bueno personalmente a mí me motiva a hacer más deporte ¿no? Empezar a ver el deporte y pues a los jóvenes que están interesados en esta carrera ver que sí pueden vivir del deporte y desarrollarse en eso y pues el deporte en la mayor de los casos es una pasión entonces que bendición que puedas estar trabajando y generando de alguna pasión tuya ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante y es lo que lo que nos deberíamos de quedar muchísimas gracias Luis si te quieres despedir no yo sí me gustaría nada más que tengan siempre al presente romper este paradigma de que el deporte no se vive ¿no? es difícil habrá barreras será constante el tema de las derrotas pero de ellas hay que aprender mucho ¿no? porque en la vida pues lo que más tiempo nos sobra es tiempo entonces vamos a aprovecharlo al máximo y dar lo mejor de nosotros ok pues perfecto dale ¿te escuchan? sí te escuchamos hermano una disculpa creo que estoy teniendo problemas con el equipo desde la cámara el audio pero bueno este no pues creo que de nuestra parte maestro pues muchas gracias muchas gracias te damos las gracias de parte de la maestra Fabiola de Eduardo y un servidor pues es un honor estar estar contigo acá compartir este este medio un poco extraño porque de repente sentimos que estamos hablando solos y de repente sentimos que no estamos con nadie pero bueno es adaptarnos ¿no? y justo lo que estábamos mencionando ¿no? tenerte a ti con toda una experiencia como atleta nacional en estas diferentes etapas que has que en estas etapas deportivas que has vivido ¿no? y también pues con toda esta experiencia en el deporte ¿no? como administrador en el deporte entonces pues esperamos tenerte pronto aquí en la universidad como parte de nuestra plantilla docente y este y pues agradecerte ¿no? y ponerme a tus órdenes nuevamente no muchísimas gracias para mí será un honor perfecto les voy a dejar nuevamente mi contacto de whatsapp para los que quieran preguntar alguna duda sobre el tema de la universidad procesos de emisión y costos ahí les dejo mi contacto ¿no? muchísimas gracias a todos por asistir un gusto gracias a todos buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos